... Esto de poner cuerpo a la transparencia es un desafío que nos convoca a todos. Nos convoca a quienes tenemos un interés desde el estudio y la academia de saber cómo medir la transparencia, los impactos de la transparencia. Pero yo diría que fundamentalmente interesa al ciudadano. Tanto por los estilos de instalación de las legislaciones a nivel latinoamericano como también por la complejidad de los cuerpos legales, muchas veces la transparencia se torna un cuerpo un poco etéreo o incomprensible por los ciudadanos. Una forma de hacerlo avanzar en esa corporalidad de un derecho es justamente ponerle mediciones, ponerle indicadores, ponerle datos que posibiliten hacer objetivo o con mayor grado de objetividad una relación con un derecho que puede ser sumamente subjetivo desde un individuo, desde una persona, desde una experiencia muy particular. La idea de este panel es justamente poder avanzar en esa discusión. Desde la discusión del método, de cómo es que podemos construir cifras y objetividad en torno a la transparencia, pero también de cómo esa objetividad tiene un sentido ciudadano. No nos interesa solo construir indicadores de impacto institucional y altamente complejo. También nos interesa construir indicadores que permitan hacer más ciudadano, mucho más concreto, mucho más visible el derecho de acceso a la información y la transparencia. Ese es el sentido global de este panel. Para ello lo que vamos a hacer es ver algunos casos en los cuales distintas instituciones académicas de defensa de derechos ciudadanos han hecho mediciones de transparencia en distintos ámbitos. Calidad de la información, acceso a la información que está en las páginas web, mediciones de cómo los ciudadanos son capaces o no de solicitar información en las ventanillas públicas. El interés de eso es poder, justamente, como veíamos en el desafío del panel anterior, ponerle cifras, datos, indicadores a realidades sociales, a dinámicas sociales que hoy día, a propósito de la instalación de la ley 20.285 en Chile, empiezan a ser carne en la sociedad. Vamos a tener presentaciones de experiencias nacionales y también internacionales. En ese sentido, vamos a partir muy rápidamente porque estamos un poco atrasados, digamos, y el tiempo es perverso en ese sentido. Voy a hacer una presentación general de los expositores para darle después la palabra. Va a partir haciendo su exposición a María Inés de Ferrari, que es directora ejecutiva de la corporación Participa, que tiene vasta experiencia en mediciones y en trabajo con la comunidad en términos de derechos de acceso a la información. Voy a dar un dato solamente curricular que me parece muy interesante a propósito del desafío de esto. Ella es licenciada en estética y eso hace mucho sentido en términos de cómo acercarse a los derechos. No es solamente desde la lógica de la normativa, sino también de otras disciplinas de cómo acercarnos a ese derecho. Sigue en el uso de la palabra Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación ProAcceso. También parte importante del proceso de generación de la ley en Chile y con vasta experiencia no solamente en el desarrollo de normativas en Chile, sino también a nivel latinoamericano. Él estudió Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. Él es más clásico en la aproximación al derecho. Sigue después Emilio Moya, que es investigador de Chile Transparente. Es licenciado en Sociología en la Universidad de Chile y magistrado en Sociología. Para qué decirlo, Chile Transparente, la experiencia que tiene en la medición de los temas de transparencia a nivel nacional e internacional. Son una de las instituciones a nivel internacional que tiene un indicador y que hace mediciones anuales sobre percepción de la corrupción y aquello vinculado con el acceso a la información y la transparencia. Nos seguirá después Andrés Chacón, que es director del Instituto de Chile en Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile, que es abogado de la Universidad Central y diplomado en estudios políticos de la Universidad de Chile. Ellos han tenido una experiencia específica de medición de aplicación de la ley 20.285 a nivel municipal y en ese sentido, sabiendo que los municipios en este país son la primera ventana hacia el ingreso de la información y las políticas públicas, nos parece relevante conocer cuáles han sido los resultados y cuáles han sido los desafíos metodológicos que ellos han tenido para medir esta realidad. Finalmente, nos quedan dos panelistas, Adolfo Castillo, quien es director de la Corporación de Libertades Ciudadanas, doctor en Ciencias Sociales y además historiador por la Universidad Católica. La Corporación de Libertades Ciudadanas también ha hecho un trabajo de promoción y de acceso a la información en la sociedad civil muy importante y además ellos nos han ayudado en particular en un estudio específico que vamos a mostrar hoy día de empezar a parametrizar, a ponerle, digamos, formalidad al proceso en que los ciudadanos están pidiendo información en Chile. ¿Cuáles son las dificultades que hoy día tienen los ciudadanos cuando enfrentan una ventanilla pública para pedir información? Finalmente, el comisionado Agustillos, que es comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal de México, que nos va a traer una experiencia concreta con varios años más de experiencia que en Chile sobre el derecho a acceso a la información y además con un indicador específico de cumplimiento en el ámbito de la transparencia en el Distrito Federal de México. Así que dejo con ustedes, sin más preámbulo, a María Inés, que nos va a hacer su primera exposición. Muchas gracias al Consejo por esta invitación para participar como organización de la sociedad civil. Es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes nuestra experiencia. Antes de partir con la presentación propiamente tal, quiero agradecerle a EOLO el gesto de destacar ese aspecto de mi currículum y les voy a contar por qué quiero agradecerlo. Porque cuando hablamos de monitoreos, cuando hablamos de temas tan profesionalizados como las metodologías y las mediciones, los ciudadanos comunes y corrientes en general tendemos a inhibirnos de opinar o aportar nuestra percepción. Y justamente mi aprendizaje en todo este trabajo en que ya llevo bastante tiempo consiste justamente en promover que todos y todas por el solo hecho de ser ciudadanos tenemos derecho a informarnos y a desde donde nos corresponde opinar acerca de estos temas para que realmente este tipo de cosas pueda mejorar. Todos y todas tenemos algo que decir al respecto, así que gracias por el comentario que me permite hacer esa primera reflexión. Como tenemos poco tiempo, entonces voy a partir. La invitación de EOLO me gustó mucho, justamente por lo que acabo de decir, porque desde la sociedad civil muchas veces nos cuesta argumentar o nuestros argumentos no se validan por justamente que se cuestiona nuestra metodología o de dónde vienen nuestros argumentos y nuestros sustentos. Y en ese sentido, la primera pregunta es por qué monitorear el ejercicio del acceso a la información y a la aplicación de la ley. Por supuesto que cualquier monitoreo y evaluación tiene que ver con evaluar si las cosas avanzan en la línea de lo previsto, porque eso nos permite identificar buenas prácticas, así como también cuáles son las debilidades sobre las que hay que trabajar, porque también claramente permite identificar cuando hay irregularidades y también porque los monitoreos permiten difusión. Las organizaciones de la sociedad civil sabemos bien, muchas trabajamos silenciosamente a diario en cosas muy específicas, en terreno y la verdad es que cuando más se muestra lo que hacemos y se sabe de nosotros es cuando hacemos monitoreo. Nosotros decimos a los periodistas, les gustan los números porque efectivamente aportan información, pero también es un medio que nos permite a veces mostrar otras cosas que hacemos que tienen que ver con también la mejora de la transparencia y el acceso a la información pública, pero de manera más puntual. Ahora, ¿cómo es monitorear desde la sociedad civil? Porque claramente una de las discusiones que nosotros tenemos cada vez que hacemos ejercicios de monitoreo es que nos llaman en general después desde el gobierno, desde la entidad que está a cargo de la fiscalización a decirnos, bueno, pero es que tu metodología tiene tal y tal y tal problema o cómo lo hiciste, pero consideraste lo que yo consideré. Todo ese diálogo, por supuesto, que es muy necesario, es rico, es importante, pero lo primero que nosotros respondemos en esa instancia es que monitorear desde la sociedad civil tiene objetivos que no siempre son los mismos que los objetivos que tiene para monitorear un ente fiscalizador. Nuestros monitoreos pueden aportar información complementaria a la instancia fiscalizadora, son una forma muy importante de control social y para nosotros como sociedad civil hay un desafío hacia nosotros, es un desafío súper interesante porque efectivamente a veces, y no hay que generalizar, pero a veces no es fácil. No es fácil por la diversidad de los enfoques, nosotros hablamos de sociedad civil y la sociedad civil es tremendamente diversa, amplia y responde a intereses distintos. Por la falta de sistematización, muchas veces nos cuesta sistematizar las metodologías y las mejoras a ellas y porque obtener recursos para hacer monitoreos como corresponde con la seriedad y con la subjetividad, pero con la seriedad que corresponde, no es fácil. Lo que yo quiero hacer aquí es contarles casos concretos de experiencias de monitoreo que hemos hecho nosotros, porque efectivamente participa, es una organización que por supuesto promueve la participación ciudadana y el acceso a la información pública, en tanto derechos que permiten ejercer otros derechos y porque pensamos que justamente la sociedad civil tiene un rol de fiscalización y de monitoreo y que para eso es importante tener metodologías con toda la diferencia que puede tener a otro tipo de metodologías, pero es muy importante desarrollar, sistematizar, mejorar y compartir las experiencias con respecto a esto. Entonces, quería contarles primero un panorama general. Participa tiene monitoreo, bueno, participa tiene más de 22 años, pero me voy a centrar principalmente en los últimos 10. Tiene experiencias de monitoreo, por ejemplo, al principio de transparencia activa, desde que entró en vigencia la ley, hace dos años justo, hemos hecho tres monitoreos de transparencia activa. Tenemos un proyecto en terreno que es un gran proyecto que los invito mañana a ver otro panel en que se va a exponer el proyecto propiamente tal que se llama Incide Poder Ciudadanos. Es un proyecto que comenzó el año 2007 y que justamente pretende hacer llegar el derecho de acceso a la información pública y participación ciudadana a comunidades vulnerables. Que la ley realmente pueda ser utilizada por toda la ciudadanía y especialmente por comunidades que tienen desafíos importantes. Este proyecto, dentro de sus actividades de capacitación, de incidencia, etc., permite también monitorear y reunir un montón de información. Este proyecto tiene seguimiento a más de 200 casos de solicitudes de acceso a la información en ese tipo de ciudadanía. Y por otro lado, participa también, tiene experiencias a nivel tanto regional como global. En términos regionales, está Democracia Activa, que es lo que quiero compartir con ustedes porque en términos metodológicos puede ser interesante. Y la iniciativa de acceso, que es Access Initiative, que es una red global de ONG que promueve en el principio 10 de la Cumbre de Río, que es la promoción del acceso a la participación, la información y la justicia en temas medioambientales. Ahí están las web y otro día puedo contarles de eso. Ahí está la experiencia a nivel nacional. Me voy a apurar porque acá me pusieron ya la tarjeta amarilla. Todo este ejercicio de monitoreo está en nuestra página web, que es www.participa.cl, pero en términos generales, en términos metodológicos, que es lo que hicimos, se hizo una matriz con 63 indicadores basados en la ley, en el reglamento y en el instructivo de participación ciudadana. Y con esa matriz se genera, por supuesto, un protocolo de aplicación y la calificación. Esa matriz es revisada tanto por un metodólogo como por un abogado. Y luego se procede a su aplicación. En este caso, este monitoreo no fue hecho por ciudadanía como el corriente, sino por entes profesionales. Y luego se revisan los resultados, se hace la conferencia de prensa, la publicación y algo muy importante, todo este monitoreo tiene como cierre un intercambio con las mismas instituciones monitoreadas. Porque en ese sentido participa, busca siempre con este monitoreo hacer un aporte. Y en ese sentido pensamos que hay que ser críticos pero dialogantes y constructivos y es más, la misma matriz la compartimos, la entregamos y en general hemos tenido una buena recepción. Incide, ya lo conté, el tiempo a premio. Y ahora les voy a contar Democracia Activa. ¿Por qué quise contarles esto? Porque creo que es un poco distinto a las experiencias anteriores que son más conocidas. Democracia Activa es una red que reúne a más de 21 organizaciones de la sociedad civil de 21 países de las Américas. Y lo que hacemos en términos muy generales es hacer seguimiento a los compromisos de los gobiernos que los gobiernos adquieren en las cumbres de las Américas para ver si cumplen o no, cuánto avanzan o no en esos compromisos. en cuatro áreas y la primera de esas áreas es justamente el acceso a la información pública. La herramienta propiamente tal es el Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental o ISG y que es una metodología que se ha generado a lo largo de 13 años de trabajo conjunto. Esto quiero destacarlo porque no es algo que apareció de la noche a la mañana, es algo hecho con mucho esfuerzo que suena como llorón, pero no, es cierto, con un trabajo como lo hacemos en la sociedad civil súper persistente, aprovechando cada uno de los recursos, utilizando el Skype, los viajes que uno se junta con una cosa y aprovecha otra y bueno, y un grupo profesional altamente comprometido y entonces este grupo comenzó a hacer seguimiento y alrededor de los